¿Cómo jugaba el campeonato competitivo? Comencé a jugar porque mi hermano jugaba cuando tenía 11 años, creo. Entonces, básicamente, me la pasaba jugando lo que jugaba mi hermano y ahí me podía divertir. Mi primer acercamiento competitivo fue cuando tenía 13 años, si no me equivoco, o 14, que se jugaba los circuitos nacionales y me metió un amigo, entonces jugamos y ahí tuve como mi primera experiencia en competitivo. Me acuerdo que jugué top, como hasta el día de hoy siento que me mantuve como firme en eso y me acuerdo que jugué Riven, me acuerdo, jugué Riven con Ignite, así full one-trick. Y me acuerdo que ganamos, de hecho, pero después creo que en semifinales perdimos y se acabó la magia. Para mí los esports los empecé a ver por mi hermano también, que veía los mundiales y las ligas en sí, pero nunca vi así como específicamente las ligas, no sé, como el LCS o cualquiera, yo siempre veía como los mundiales y esas cosas. Entonces tenía como una noción un poco rara del competitivo, porque yo pensé que era como igual que como era en el mundial, por así decirlo. Fue a mis 16 años cuando mi hermano un día me dijo, podrías probar como irte a un equipo, como realmente llegar a algo con eso y como que esa idea me quedó robando en la cabeza, porque fue como el único que confió en mí en ese momento, entonces me hizo creer que podía como llegar a algo. El hecho de que la PLLA fuera en Chile en el 2019 me ayudó por el hecho de que podía jugar con los jugadores de la liga, entonces podía sentir como una más cercanía con ellos, como que no se me hacía tan irreal. O sea, podía jugar, por ejemplo, contra los tops y ver, no sé, tipo, bueno, o puedo llegar a ser como él o cosas así. Al principio era como hobby porque podía jugar desde mi casa y no tenía complicaciones con eso, pero cuando ya salí de la secundaria y tocaba la opción de estudiar, y justo me vino la opción de venirme a México, ahí hubo como un choque de ideas. Mi mamá sí me apoyaba mucho, la verdad, siempre me apoyó en todo. Y mi papá era como un poco más como concreto, entonces se le hacía como muy raro, era como, aquí vas. Que me contactara online se me hizo raro porque, no sé, yo pensaba jugar como en segunda división de Chile, pero como me llamó online de una, que aproveché la oportunidad y me fui, pero se me hacía raro porque al final era una apuesta. Mi hermano se sintió feliz, a lo que no le sorprendió tanto como que lo veía venir, como que lo veía venir más que yo. Entonces se sentía feliz por el hecho de que yo estaba haciendo como lo que él quiso hacer. Cuando llegué el primer día acá a México, me acuerdo que llegué a mi pieza y como que mentalmente dije, no, la verdad no, no estoy preparado para esto, porque, no sé, estaba lejos de todo, nunca había salido como de mi casa así mucho tiempo. Tienes que dejar de lado como por un tiempo tu familia, tus amigos, entonces fue bastante fuerte. Tienes como que priorizar mucho LOL, para mí siento que si realmente quieres como llegar a algo o jugar, tienes como que 100% querer jugar. En mis primeras semanas como rookie fue como aprender más que nada, como un golpe de realidad. Sentí que las primeras partidas como que era muy malo y que la verdad sí tenía que mejorar. Significó mucho, o sea, consideraba que ellos como que me veían un buen potencial que podía tener. Entonces, y como también era un equipo que recién venía de campeonar y salir siempre finalista, sentía que sí me podía mostrar mucho. Me hace sentir bien como que a pesar de que los resultados no den o las cosas estén dando mal, puedo mostrar como una buena imagen de mí, puedo dar como un buen rendimiento a pesar de. Entonces, siento que eso puede ayudar mucho a ver, no sé si me va así cuando la cosa está mal, cómo sería si es que todo estuviera bien por eso. Para mí lo que me motiva es el hecho de querer ser el mejor en mi posición, un poco como la competencia y también el hecho de que si vienes aquí es para darlo todo. Y aunque no tengas ganas, para mí lo tienes que hacer igual porque es como un tema de disciplina como en todo. Me siento bien, pero no lo suficiente. O sea, siento que tuve un buen resultado y mejoré mucho. O sea, se habla mucho de mí como se dice, pero no es lo mismo que hablen de ti demostrando resultados, como llegar a la final o algo así. Uno tiene como que ponerse un propósito y seguirlo hasta el final, si no, no tiene sentido vivir. Si fuera tan fácil cada cosa, como que todo lo haría, ¿no? Entonces eso te hace como un motivo para hacer las cosas.